Rafael, pasó la fase regular de la Copa Club, clasificaron a las finales y jugaste este fin de semana. ¿Qué balances haces de estos partidos, de esta fase que se jugó? Esta fase fue una fase muy dura para nosotros porque tuvimos que jugar en San Juan, en Buenos Aires. Es un estado duro, pero lo conseguimos hacer con éxito, un trabajo 100% como el estado propuesto de Weber. Y ahora es olvidar esta fase que pasó, focar en esta semana de trabajo y probar a tirar 100% para los dos jugadores. que tenemos en este final de semana. En varios de los partidos has resultado ser el goleador. Si bien es un juego de equipo, ¿estimula, te da una cosa extra esto? Sí, claro. Para mí somos 12 jugadores. El trabajo de equipo para el voleibol es importantísimo. Entonces, con 12 jugadores focados en la fase final, conseguimos obtener resultados positivos. y espero que continuemos teniendo este resultado. ¿Te gusta esto de ser un equipo agresivo, de arriesgar mucho en el saque? Sí, sí, sí. Porque yo vengo de una escuela, que es la escuela brasileña, que trabajamos siempre así. Con la agresividad, no solo en la parte técnica, sino en la parte emocional también. Porque tienes algunas cosas que en medio te pueden dejar un poco abajo. Y con la agresividad, conseguimos tirar fuera muchas cosas que la técnica solo no resuelve. Si tuvieras que elegir un rival en la final, ¿qué equipo te parece que puede llegar a hacerlo? No, yo no hago estas cosas porque no me gustan. Trabalamos nosotros para llegar a la final. Y allí, el equipo que viene, viene y allí vamos a pelear como grandes. Fuera de lo deportivo, ¿cómo ha sido la adaptación a la ciudad, a Bolívar, estar viviendo el día a día acá? Sí, la adaptación acá en la ciudad de Bolívar es muy fácil, porque es una ciudad tranquila. El pueblo de acá de Bolívar nos acuerda muy bien, nos acuerda muy bien. Es importante ese ambiente familiar. La ciudad de Bolívar nos da esto. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias a vos.